Le gritan a la materialista que no confíe en nadie Bueno chicos, en esta ocasión como estamos viendo aquí en el video Pues le fueron a gritar a la materialista que no confiara en nadie Que no se fiera de nadie y que literalmente ella está sola en la casa de los famosos Que todos sus fans están apoyándola desde afuera Y que por esta misma razón están ayudando con este mensaje Para que se dé cuenta que todos son bien falsos Y que está ella sola en contra de todo el mundo en esa casa Obviamente los fans están apoyando a la materialista para que abra los ojos En cuanto a todos los famosos O que se dé cuenta que literalmente pues si está ella sola jugando Y que se enfoque más que nada en el juego Que no caiga en provocaciones como la mayoría de los gritos que hacen Y más que nada y lo importante es que todos están como jugando su juego Y quieren los fans que se dé cuenta la materialista que no debe de confiar en ellos También le gritan que sea súper original y le vuelven a decir que no confía en nadie Ya que ella es una persona bien y al final de cuentas le pusieron música Como sabemos esta semana en la casa de los famosos han pasado demasiadas pero demasiadas pero demasiadas cosas Y ahora vemos como la casa de los famosos está surgiendo con estos gritos Literalmente los gritos han estado más pendientes a como está lo demás en la casa Porque en la casa no hay contenido y si no fuera por los gritos literalmente no hubiera nada Necesito que todos se suscriban, que compartan, que no den like Para más contenido de la casa de los famosos tercera temporada Recuerda que nos veremos en próximos videos Y no te olvides de simplemente suscribirte siempre Nos vemos, chao chao ¡Gracias!